Compañeros de JM Noticias, este medio informativo se trasladó hasta el parqueadero de la Secretaría de Tránsito Municipal de Valledupar. A mis espaldas, miles de motocicletas, vehículos que han sido inmovilizados por alguna falta, irregularidades, etc. Aquí lo curioso es que este parqueadero está lleno de malezas, se puede observar, no hay protección para los vehículos que están inmovilizados, que la norma dice que deberían estar en un sitio mientras que el propietario arregla su situación. Aquí, como lo dije hace un momento, vehículos que no han sido reclamados por los propietarios, por algunas circunstancias, a veces vale más la multa que las motos que hay aquí. Hay una sentencia de un juez de la República que ordena a los alcaldes a buscarle una solución a estos parqueaderos. ¿Cuál es? Llamar, como lo dijo el abogado Melchie Camerer, llamar a los propietarios de los vehículos que están inmovilizados para que se acerquen a conciliar, pagar la multa y devolverles el vehículo. Si eso no existe, si eso no sucede, por cualquier circunstancia, el alcalde o el secretario de tránsito tiene un año para rematar estos vehículos. Según expertos, aquí, a mis espaldas, hay una gran cantidad de millones de pesos que podrían ser invertidos en obras sociales de la capital del departamento del César. Pero todo parece que a los mandatarios no les ha importado. El caso de Tuto Huía, que ya él conocía este fallo de un juez que le ordenaba realizar este procedimiento. Tuto se lo heredó al Melio Castro. Tampoco hizo nada el Melio Castro. El Melio Castro se lo heredó a Ernesto Orozco. Lamentablemente, él llegó hace tres meses al alcalde, cuatro meses y ya tiene problemas judiciales. Si él no da cumplimiento a la sentencia, estaría a puertas de una sanción disciplinaria. Incluso judicial podría estar destituido. Incluso, yéndonos hasta los extremos, podría ser privado de la libertad por incumplimiento a una orden judicial. Recuerda, nosotros estamos dando a conocer estas posibles irregularidades que se han presentado en las administraciones de Valledupar. Aquí hay de todo. Aquí hay como en botica, motos, automóviles de gama, taxis, vehículos que han sido inmovilizados. Inmovilizados en años atrás y que algunos tienen más de cinco y hasta diez años, me dice una persona, que hay unas motos que ya a eso no sirven. Pero sí deberían sacarlas y chatarrizarlas. Se descongestió en el sitio y pueden limpiarlo. Lo que pasa es que tampoco pueden meter una maquinaria a limpiar porque no hay por dónde, porque el parqueadero está totalmente lleno. Recuerda, JM Noticias, el noticiero comunitario por excelencia de Valledupar.